Si tú te pegas unos viajes, vienes llegando a Europa. Sí. Te vas de mochilera. Bueno, no es que no acostumbras a hacer eso. Siempre fue mi meta, mi sueño, más que meta, hacer un viaje, pero más de apenas salí del colegio, quería ir a Europa con amigas. No lo hiciste nunca de machilera. No, porque aposté mucho a mi trabajo. Dejé de lado el viaje a Europa con amigas que quise hacer siempre y dejé de lado mucho también el amor, que ya te voy a contar. Ahora lo hiciste. Y lo hice ahora. ¿Cómo se compatibiliza alguien que puede pasar meses encerrada con este gesto de libertad, de andar recorriendo el mundo, capitales europeos? Sí, es que fue justo, justo. Yo salí del reality, que... Agotada. Agotada, mucha exposición, pensé mucho. Terminé una relación que yo tenía muy tormentosa y era el momento justo para decir, bueno, ok, me voy a Europa. Y también tenía una amiga que me motivó, Carlita Pinto, que salió en el videito. Tu amiga chilena. Sí, mi amiga, que me decía, dale, venite, venite, no, no podés. Después de haber estado en el reality, vení conmigo, vení conmigo. No lo dudé, me fui, me saqué el pasaje y me fui a Europa. Y me encontré con ella en Barcelona. Nos fuimos a Ibiza. Y ahí empecé a encontrarme con la nueva etapa de soltera que estoy. ¿Te das en etapa de soltera? Claro. Ahí hay una inspiración, por ejemplo, para el hashtag. Al tiro, la etiqueta, todo marengo. Está soltera. Claro. Entonces me fui a Ibiza. Qué otro mejor lugar que Ibiza para ir soltera. ¿Te reconocen? Mirá, ahí está la portada de Playboy. Eso es Playboy. Eso también es grandecita. Claro, esto fue hace tres años. Oh, paú, paú, paú. ¿Van a seguir mostrando fotitos? Ah, perdón, ese eres tú. Estaba hablando justo con la producción acá. Estaba arreglando la entrevista para venir. Estaba hablando con Mauro Pérez. Claro, estaba con Maurito, que ahora es actor también. Sí, sí. ¿Y Mauro sabía que tú estabas así cuando estabas hablando con él? Ahora se está enterando. Te estabas contando, y Mauro, estoy en bolas. Sí, qué día la entrevista, qué día. Bueno, sí. ¿Hay algo de pudor ahí en Rocío Marengo? En esa producción, no. Pero te explico por qué. Porque yo era muy tímida, muy pudorosa, pero hice terapia. Mira, dígame una cosa, Rocío. Sí. Espérate un poquitito, espérate un poquitito. Sí. Eso de yo era muy tímida y era muy pudorosa, eso es parte del cachondeo, digamos. No, 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 te juro. Porque le viene muy bien al personaje. Ella que es tímida. ¿Gusta para Twitter? ¿Gusta eso? No, pero estoy seriecita, escúchame. Qué tul. Bueno, yo era muy pudorosa, pero hice terapia. A ver. Sí. Madre de Dios. Perdón. ¿En qué parte? ¿Qué tenía acá? No soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Bueno, estamos mirando acá la carne. Oiga, pero ¿en qué parte de esta foto está la timidez primero? No, te explico. Que yo antes de hacer esta producción hice terapia. Fui a un psicólogo. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte de esta foto está la terapia? No, la terapia en esta parte. En esa parte de allá, te ayudo. Ahí, ahí, un poquito más arriba. Ahí. ¿Por qué hice un poquito de terapia? Mirá. Yo necesitaba hacer algo y dije, es el momento. Y fui a terapia unos meses. Ahí va a llegar arriba. ¿A vos te parece? Sí, llegas de más. Un, dos, tres. ¡No! Venga. Bueno, paren, que tengo un vestido muy corto. Ya, miren para allá. Ustedes, miren, ahí. Miren para allá. Lo peor. Peor. Vos, dale. Vos ponete duro. Venga. Ahí. Ahí. Ahí arriba. Ahí está. Ahí va a la demo. Venga.